El Romance, Coqueteo, Picardía y Malicia El Romance, Coqueteo Esa malicia es que se llena de coraje el hombre y dice cae porque cae Esta es la mía, la que me recomendó el médico Ese amorío pícaro fue dado por Dios al ser humano Pero lo manifestará mucho más el hombre a su mujer Mi pregunta es la siguiente ¿Por qué nos estamos desamorando de la malicia, coquetería, picardía y salamería para nuestras esposas? Nos volvemos insípidos y monótonos en nuestro hogar Ojo hermanos, no quiero llegar a decir que lo hemos perdido Ya que si fuera así, no iríamos a conquistar y declararle romance, malicioso y pícaro a otra mujer Lo más peligroso del caso Que la mujer por ser dotada de tan gran inteligencia Se da cuenta muy rápidamente que su esposo ya no quiere ser romántico y coqueto para ella Se da cuenta que ya no quiere ser el pícaro como cuando la enamoró Es cuando sale a flote nuestras excusas de hombres cobardes e inmaduros Por no afrontar la verdad para corregirla Solo decimos Fue por la responsabilidad de hombres, los hijos, el trabajo, el poco tiempo Y súmele el estrés Mami, por favor usted es mi tesoro, mi bombón, mi cuchulú Por favor El casado ha perdido para su esposa el cortejo La salamería de conquista Se olvidó para su esposa el guiñarle el ojo Pero si pasa a la otra mujer inmediatamente Utiliza ese sello picaresco de hombre que se debería merecer su esposa El romance de malicia y picardía lo apagamos para el ser que siempre nos ha amado Ese compromiso de hombre enamorado No lo manifestamos a nuestras esposas Al contrario lo eliminamos con mentiras Porque esa cualidad no se pierde Lo que pasa es que la enterramos para el ser que amamos Y que realmente se lo merece dignamente Los años jamás harán que se apague el romance coqueto y pícaro Al contrario Por la grandeza divina crece esa malicia romántica cada día más y más Como dice una letra de una canción latina muy famosa Cada día que pasa te veo más bonita Le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba Aliviando la herida que había dejado otro querer Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí Siempre, siempre quiero soñar contigo Siempre, siempre puedes contar conmigo Te juro que eres mi sol Te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación puedes contar conmigo Estar conmigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo y que se pare el reloj Ese es el auténtico coqueteo Pícaro, malicioso y salamero ¿Por qué debe ser esa coquetería y salamería La vanguardia del hombre? Porque siempre era el hombre Quien llevaba a su novia de la mano y la conquistaba Era el hombre que producía la picardía Tal que la mujer aceptaba su invitación Entonces ahora ¿Por qué ser marido y mujer ya lo has tirado al olvido? Este atributo de hombre coqueto Lo entregó Dios como herramienta De conquista para nuestras queridas esposas Si de verdad la amas Si de verdad la valoras Si de verdad sabes que sientes tanto agradecimiento Y sueñas vivir el resto de tu vida con ella ¿Por qué te olvidas de ser el pionero de empezar A que se manifieste el coqueteo Y romanzas al salamero en tu hogar? Se te perdió ese atributo cultural Hermanos Dios nos otorgó esa gran responsabilidad De endulzar a nuestra novia y esposa A través de este hermoso cortejo Y no se puede dejarse perder Perdón hermanos y hermanas No se trata de esa amabilidad Amabilidad y respeto O calentamiento previo De llegar a la relación Sino de darle a entender a la mujer Esa picardía Ese guiño de ojo La mano que le pasa maliciosamente Por su espalda en la cocina Haciendo un oficio Ese abrazo en público como protegiéndola Esos apretones de mano Esos elogios de verla ¿Por qué queremos dejarlo perder? Hermanos No se ha perdido Porque lo hacemos con otra esposa O de perdón Lo hacemos con otra persona Ese coqueteo de enamoramiento Hace magia Sean amorosos Maliciosos para sus esposas Y seguro que aunque no haya dinero En la casa le brillan sus ojos De felicidad en su hogar Ese coqueteo Hace llegar la paz Y por ende la riqueza tanto espiritual Como material Triste escuchar a un hombre decir Aquí te dejo la plata para la comida Es posible que en la noche Haya pasión de estar en la cama Pero ¿Dónde está el coqueteo? La malicia Ese coqueteo malicioso Eso no debe manifestarlo la mujer Sino el hombre La mujer de por sí ya es coqueta Y no necesita recordarlo Manifestarlo El hombre al escuchar la palabra mujer Todas las antenitas Se prenden para la coquetería La mujer desde la que amanece Hasta que anochece Te dice papi Te amo Te quiero Te extrañé Eres mi único y mi tesoro Ella también dice Mi cuchulú ¿Dónde está esa caricia indiscreta del hombre? Ese enamoramiento atrevido y pícaro Debemos estimular la feminidad De aquella diva No significa levantar su autoestima Sino que nuestras esposas Son un tesoro Que hay que estar logiando El hombre desde que nace Ya está predispuesto para eso Esa coquetería La mujer lo ve en quedarse Y dedicarse el hombre Aunque dos horas Solo para ella Esa salamería Intencionada Se ve en la mirada pícara Del hombre Por poseerle y hacer la suya Esa malicia indígena La mujer la percibe en la intimidad Y la hace olvidar De cualquier novela O programa de televisión Esa alcahuetería de hombre Le denomino romance malicioso Coqueto Y salamero La mujer siente ese romance Cuando su programa que tiene Para sus hijos En solo sentir que su amado La agarra a la mano y le dice Olvídese de todo lo que hoy Olvídese de todo Que hoy Es mía Ella inmediatamente Se derrite Y no hay otra opción Que aceptarlo Una vez el Shea Sujel Me preguntaba ¿Por qué el índice de divorcio En Latinoamérica Se ha acrecentado? La respuesta a Shea Es porque nuestros mejores sermones Se tratan de cómo comportarnos Con los otros seres humanos Pero Nos hemos olvidado De sermones De cómo comportarnos Con nuestras esposas Nos hemos olvidado De hacerle transmitir Este gran atributo De hombre Hacia nuestras mujeres El cual es El romanticismo Coqueto Pícaro Y malicioso Aunque no lo creamos Cuando el hombre Se olvida de ser romántico Y salamero Eso si le duele A una mujer Más que una traición O infidelidad La mujer No le tiene miedo A que su hombre Mire a otra mujer Lo que le importa Es que su amado Continúe siendo Para ella dulce Cariñoso Pícaro Y coqueto El perder ese atributo Del hombre Para su esposa Eso si la mata Anímicamente Eso si la mata Anímicamente Y la hace creer Que no vale la pena Su existir Con la lucha Del hogar O la familia Nuestro profeta Mohammed Salasalan Hablaba mucho De ese romance Coqueto Y nos enseñaba Cómo no No dejarlo Perder con nuestras esposas Él solía decir Él solía decir Yo soy el mejor esposo Por eso soy el mejor Entre ustedes El sagrado Corán sura 2 223 dice Vuestra mujer es un campo Labrado para vosotros Venid pues a vuestros Campos como queráis Haciendo preceder Algo para vosotros mismos Temed Temed A Dios Y sabed que le encontraréis Y anuncia la buena nueva A los creyentes Invito A que las mujeres Sienten a sus esposos Y le hagan saber De esa gran magia Que le hace feliz Para toda la vida Ese es un derecho Que ustedes se lo ganaron Por ser la corona De su hogar ¿Por qué autoeliminamos Este hermoso atributo De coquetería? Recuerda Cuando eras novio ¿Cómo te comportabas? ¿Cómo coqueteabas? ¿Cómo guiñabas el ojo? Dice también otra letra De una famosa canción Latinoamericana Recuerda Sácala Llévala al cine Cómprale un ramo de flores Báñate junto con ella Llévale la comida a la cama Trátala con mucha ternura Háblale pero con mucha dulzura Dale amor porque ella merece Le gusta que la trates así Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas al coctel La invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Y por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Por favor entendamos la letra Y pongámosla en práctica Cuando eras novio La hacías sentir Que era la única mujer En el mundo Hoy que son esposo No cambies tu forma de ser ¿Será que estamos practicando Como creyentes El fortalecer la pareja Y la familia? Espero Y aspiro Que esta comunidad islámica Seamos difusores de poner Alerta A todos los hombres Sea cristiano Católico Judío Musulmán Hasta ateo De no hacer perder Dicho atributo Que Dios Nos puso Como pioneros Está dedicado A todo aquel Que crea Que el islam Puede hacerle cambiar Su vida en el hogar O en cualquier otro aspecto Bismillahirrahmanirrahim Idha jana surulahi wal-fat Waraitan nasi adhuluna Fidinlahi afuajan Fasabbi khamdi labika Wastafil innahu kana tawaba